Sí, en realidad vamos a hacer dos sectores de la calle 17, el primero comprendido entre la Avenida de las Américas y la Avenida Champañá. Esperábamos empezar esos trabajos esta semana, sin embargo, tenemos un pequeño retraso de parte de Avante en dar paso en una intersección vial y por eso vamos a tener que aplazar unos 15 días el inicio de esta obra. Por otro lado está el sector de la calle 17 entre carreras 22 y 27, sobre estos sectores que los comerciantes nos piden que se aplace la obra hasta el próximo año. Nosotros les hemos explicado que eso no es posible, dado que los recursos son recursos que provienen del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo y los proyectos que se estén ejecutando van a ser los que tengan los recursos. Esta fue la respuesta del gerente de Empopasto, Fernando Vargas, ante la petición hecha por comerciantes del sector de la 17 para que se aplacen hasta nuevo año la ejecución de obras para reinstalación de redes. Fernando Vargas dijo que hablará con el Banco Interamericano para encontrar otras opciones. En principio creemos que vamos a poder lograr que se nos permita intervenir la primera cuadra, entre la 27 y la 26, durante los meses de noviembre y tal vez el principio de diciembre, suspender la obra ahí hasta finales de, perdón, hasta el 10 de enero aproximadamente cuando terminen los carnavales para no perjudicar a los comerciantes de ese sector. Vargas además recalcó en la urgencia de dichas obras, siempre buscando la satisfacción tanto de contratistas como de beneficiados. Nosotros les informamos, les mostramos el estado de las redes de alcantarillado y de acueducto a los habitantes del sector y saben que están en pésimas condiciones. Sin embargo, con el espíritu de tratar de perjudicarlos lo menos posible, aunque sabemos que a futuro los principales beneficiarios van a ser ellos, estamos intentando conversar con el banco y con el contratista de la obra para, como te digo, hacer un primer tramo de una cuadra durante los meses de octubre y noviembre y suspender hasta después de las festividades de fin de año y carnavales.